Hoy, feriado de carnaval, vamos a estar todo el día abiertos, tanto a la mañana como a la tarde, con muchas promociones. Bueno, ¿esas promociones en qué consisten? ¿Son promociones que tenían anteriormente o son promociones nuevas motivo del feriado de carnaval? Tenemos un poco de todo. Tenemos las de siempre, el fin de semana, que traemos por el fin de semana, y algunas especiales por este feriado. Estamos teniendo, por ejemplo, para el que todavía no adquirió su aire acondicionado, una promoción en un aire en 9.999 pesos. Después tenemos todo lo que es con tarjetas bancarias, en 3, 6, 9 y 12 pagos sin recargo, en productos seleccionados. Y después tenemos, como siempre, el catálogo nuevo, habilitado, donde tenemos planes hasta en 36 cuotas, empezando a pagar en el mes de abril. ¿Esos planes de cuotas incluyen cualquier tipo de producto que lleven aquí del local o son productos seleccionados? No, son algunos productos. Tenemos, por ejemplo, televisores a partir de 399 pesos la cuota. Tenemos notebooks, tenemos heladera, aire acondicionado. Hay variedad dentro de lo que es los grandes productos, donde la gente hoy en día busca una cuota un poquito más económica. Entonces, dentro de la modalidad de pago tenemos contado efectivo y también variedad de tarjetas y cuotas sin interés. Exactamente. Tenemos, para todos los gustos, contado, débito, tarjeta de crédito en un pago. Siempre se respeta el mismo precio que de contado. Y después lo que es tarjetas bancarias. Estamos trabajando con variedad en cuotas para la mayor comodidad de la gente. Igual que con el crédito musimundo, que damos hasta 36 cuotas, que no es lo que da la tarjeta bancaria hoy en día. ¿La gente se estuvo acercando, por más que sea feriado, en lo que es el transcurso de la mañana, a consultar sobre estas promociones? Sí, siempre hay gente que viene, la gente por ahí está en casa y aprovecha salir a comprar, ¿no es cierto? Sobre todo a la tarde siempre hay más movimiento cuando la gente ya está un poquito más tranquila en su casa. Bueno, entonces, recordemos los horarios para lo que es este feriado de carnaval, que va a tener musimundo sus puertas abiertas. Bien, por la mañana vamos a estar hasta las 12 del mediodía y después por la tarde vamos a estar de 16.30 a 20.30.